hola a todos soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal hoy vamos a trabajar bajo la protección de nuestra madre Lachmi es una madre proveedora es una madre bondadosa que es la que nos ayuda a tener toda esa riqueza toda esa prosperidad la que nos pone en nuestras mesas todos esos alimentos el día a día la que nos abre las puertas de los trabajos a los cambios de éxito a los cambios de prosperidad pues bien ella nos va a estar acompañando en esta invocación de los horóscopos semanales principalmente para que nos ayude a que esta maravillosa semana se nos abran las puertas del éxito y la prosperidad bueno pues si tú deseas una consulta personalizada ampliar un poco toda la información que se te da el día de hoy en los horóscopos me puedes contactar en el número telefónico o en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en la pantalla o en la caja de descripción también te invito a que compartas estos vídeos a que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita para que todos los vídeos que estemos subiendo a lo largo de la semana o los fines de semana pues inmediatamente te lleguen las notificaciones y seas de los primeros en poder disfrutar de tu horóscopo semanal así que comenzamos para ti cáncer el mensaje de los ángeles para esta semana te dicen ha llegado el momento de divertirte este ángel de la diversión estos maravillosos ángeles de risas de emociones alegres van a estar acompañándote a lo largo de esta semana hay que recordar que este mes es el mes del niño entonces qué es lo que nos dice el universo vive y disfruta alimenta a tu niño interior no todo es trabajo no todo es preocupaciones ha llegado el momento de que te diviertas no es necesario que andes de antro de bar en bar no simplemente con tu familia o tú mismo poniéndote un videojuego saliendo a caminar saliendo a disfrutar del aire de la lluvia del sol diviértete con las cosas que a ti te hacen sonreír que a ti te hacen sentir diferente a lo largo de esta semana así que ha llegado el momento de que alimentes a ese niño interior y que sobre todo le des vida para que él salga sea el que te guíe a lo largo de esta semana en esta diversión a la cual te invita el universo a que retomes en el amor te dice el universo ha llegado el momento de ir despacio tienes que ir despacio en esta nueva relación que te está dando el universo para que no cometas los errores que cometías en las relaciones anteriores ve despacio se mesurado de preséntate tal cual eres dale la oportunidad a esa persona con la cual tú estás saliendo actualmente de que te demuestre cómo es no te dejes llevar por el canto de las sirenas no quieras deslumbrarte con tan poco que has conocido porque eso es lo que a ti te pasa que te deslumbras con tan poco y entonces ya quieres correr y correr y bueno resulta que no es la persona que tú estabas esperando así que ha llegado el momento de que vayas despacio en tu vida amorosa de que conozcas a la persona con la que estás pero que también tú seas una persona transparente si tú ya estás bajo conviviendo bajo el mismo techo con alguna persona en alguna relación ha llegado el momento de que vayan despacio de que le des la oportunidad de que te explique qué es lo que necesita en la relación qué es lo que hace falta en la relación conoce aunque ya están viviendo juntos dense la oportunidad de conocerse nuevamente porque después de tantos años después de algunos meses las situaciones uno cambia uno es muy diferente cuando es soltero cuando es novio a cuando ya estás compartiendo tu hogar o ya estás compartiendo un techo con una persona es ahí cuando realmente empiezas a conocer a la persona entonces ve despacio se paciente tolerante recuerda que en una relación la base de la felicidad es el amor la comprensión la tolerancia y el respeto si tú te encuentras soltero o soltera te dice el universo que no hay por qué correr no hay de qué preocuparse si todavía no llega el amor indicado lo que yo siempre le sugiero número uno si estás soltero pídele al universo que te permita conocer el amor indicado y número dos ve despacio disfruta esta etapa de soltería disfruta de estas nuevas emociones que te puedes permitir para sentir para disfrutar y para conocer a lo largo de esta semana signo de cáncer en la prosperidad te dice el universo ha llegado el momento de que seas tú eres una persona próspera eres una persona exitosa entonces te dice el universo que esta semana es muy buen tiempo para que hagas inversiones para que te asocies para que cambies de trabajo quítate el miedo de si va a funcionar o no va a funcionar es una persona muy inteligente entonces si tienes en tienes la oportunidad de cambiar de trabajo de irte a otra institución o es más hazle caso a la persona que te está invitando a trabajar con ella o con él para que te puedas puedas crecer profesionalmente ha llegado el momento de tomar el toro por los cuernos y decir yo soy yo puedo porque soy éxito y prosperidad y entonces vas a ver cómo esta semana te vas a sentir una persona inteligente una persona responsable una persona independiente así que esta semana es mucho éxito en tu vida laboral en tu vida del negocio ha llegado el momento de tomar decisiones indicadas a arriesgate recuerda te recuerda que el que no arriesga no gana obviamente no vas a poner en riesgo todo todo lo que tú tienes no pero si algunas partes algo que tú sabes que te va a funcionar entonces quítate todo ese miedo y triunfa sal a triunfar porque para eso venimos a esta vida a triunfar a ser exitosos a ser personas emprendedoras y que nos miren desde el éxito y la prosperidad en tu suerte te dice el universo que el día de éxito y prosperidad es el lunes tu número de la suerte es el 1 espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal yo te invito a que comentes qué te pareció esta maravillosa tirada también nos compartas qué ha sucedido en tu vida a partir de escuchar o de seguir estas sugerencias espirituales que traigo para ti cada semana con estos maravillosos horóscopos yo deseo de todo corazón que esta semana sea de éxito y de prosperidad de amor de comprensión y tolerancia en tu vida y de respeto en todo lo que implica tu entorno tanto para ti como para los demás soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima entonces nos vemos en la próxima semana mi no mi no 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 no